El avión ya despegó Con destino a Nueva York Ya despegó, ya aterrizó, bienvenidos a bordo La compañía funciona, está tan bien Antes de entrar en los temas, digamos, políticos, económicos Entretenidos de la vida argentina, demasiado quizá Quiero hacer una mención sobre dos episodios Vinculados a dos profesionales del periodismo Uno es el periodista Fidanza, Ignacio Fidanza Y otro es el colega Silvestre Que padecieron dos episodios de violencia Uno, no precisamente, digamos, demasiado opositor El otro quizá un poco opositor Pero lo cierto es que a Silvestre no le robaron la camioneta Aparentemente fue una suerte de intimidación Se la destruyeron un poco Y a Fidanza, como ustedes saben, empapelaron el centro de Buenos Aires Con su fotografía, con unos carteles costosos En los cuales le pusieron un epígrafe insultante Me parece que la temperatura periodística y política en la Argentina Está empezando a tomar un nivel inquietante Porque también hace poco atacaron a un ex intendente de Avellaneda Colaborador de masa Que es Valdomero Bueno, no me acuerdo ahora el apellido Se me escapó con este refrío y esta gripe Que hoy me hace venir a trabajar igual Pero la cuestión es que a este hombre A Cacho Álvarez, Valdomero Álvarez Le atentaron feo en la puerta de su casa Esto es para que advirtamos Que están ocurriendo algunas cuestiones en la Argentina Y de las cuales no le queremos poner demasiada atención Yo por lo menos lo voy a hacer hoy en el programa Justo en la semana en que el alcalde Mauricio Macri Avala, consagra, protocoliza Lo que ya había hecho Cristina Que es desalojar, sabrá Dios si no tiraron O qué hicieron con la estatua de Colón Justo en esa semana Que la legislatura aprueba lo que ya Cristina había destruido Ella viaja a Roma a entrevistarse con el Papa Por tercera vez A almorzar con el Papa Creo que por tercera vez también Son dedicados a la gastronomía Tanto ella como el ex Bergoglio Quiero recordar que Para el Papa Para Bergoglio Y para la compañía de Jesús Que integraba a Bergoglio Colón fue no solo un adelantado Y un gran almirante Ni el descubridor de América Fue el hombre que habilitó La evangelización de América Algún mínimo de respeto Se debería tener por esa cuestión Sobre todo los jesuitas Que como ustedes saben Participaron en mucho En la enseñanza, docencia Y algo más Sobre las comunidades que vivían Y que viven algunas todavía En esta parte del cono sur Pero bueno La casualidad indicó Que Cristina Se acercó al Papa Justo cuando lo sacan a Colón Y ella fue Según decían A pedir una suerte de bendición Una suerte de colaboración Porque ella Pidió Verlo al Papa Ella era la que estaba necesitada De verlo Hubo alguien De la cercanía del Papa Que dijo Que ella estaba reclamando Solidaridad Porque el gobierno Estaba inestable Y temía algún tipo De episodio Ella misma también En alguna medida Lo reconoció Pero luego Cristina Lo desmintió Y lo cierto Es que se apareció En el Vaticano Con los muchachos Que ella quiere Que el Papa Los bendiga Que son Bueno Ya no tan muchachos Los hombres de la cámpora Fue como cuando Los fue a visitar Al Papa A Brasil Que lo llevó A Insaurralde Ahora lo lleva A toda esta otra comitiva Una verdadera romería Este Con un detalle Que quizá Ustedes no se se advirtieron Porque estaban Casi todos Los jefes de la cámpora O de los que presiden Este núcleo Pero no estaba Máximo Y Máximo Casi nunca aparece Con lo del tema del Papa Ni siquiera Le han llevado Al nieto De Cristina A verlo al Papa Para que lo bendiga Para que lo acompañe Una cosa que quizá A la abuela le gustaría No sé si a Máximo Le gusta tanto No lo sé Lo cierto es que Por las características Que tomó Esta visita Se pareció mucho Por la romería Por la cantidad Por la cantidad de muchachada Por los regalos Por las visitas Que hacía Menem Al Vaticano Cuando había otro Papa Era más o menos Lo mismo Con bendiciones Con rosarios Con bendiciones papales Que después Por ejemplo En el caso de Menem Aparecían en Las casillas Del Hotel Excelsior Donde estaba Gran parte De la delegación En este caso Todos Se llevaron algo Es como que El Vaticano En ese plano No cambió mucho Es cierto que deben ser Las situaciones distintas Que no debe ser todo Antes Estaba más engrasado El sistema Ahora por ahí Un poco menos Pero lo cierto es que Las costumbres Son las mismas Y los Bendecidos Por el Papa También son los mismos Los que están En el poder Cristina Quizá cometió Un error Un pequeño error Con el Papa Porque entre Los regalos Que le llevó Le llevó Una Virgen De Luján Y la Virgen De Luján Para Bergoglio Tiene algún tipo De recuerdo No del todo Feliz ¿En qué sentido Lo digo? Cuando el kirnerismo En alguna medida Trató de desalojar A Bergoglio Lo hizo con Cierta complacencia Del obispado De Luján Que no responde A Bergoglio O que no respondía A Bergoglio Sino que tenía Comunicación directa Con el Vaticano Y era tan entusiasta El tema De Luján Con el gobierno Que Cristina Le regalaba A mucha gente Que la visitaba Esas pequeñas estatuas A imágenes De la Virgen De Luján Y eso era Casi contra Bergoglio Y no digo casi Era contra Bergoglio Porque querían Desalojarlo Para ponerlo A Sarlinga Que era un hombre Vinculado A Luján Y que hace poco Fue a verlo Al Papa Y que el Papa Digamos Tuvo la gentileza De recibirlo Pero lo hizo Pasar rápido Quizás se equivocó Cristina Con eso De Luján Porque no trae Buenos recuerdos A Bergoglio A pesar de que Él en algún tiempo Compartió Habitación Con alguien Que Casi todo El kirnarismo Reputa Como uno De los emblemas De la derecha De la iglesia católica En la Argentina Que era Oñeñovich Curiosamente Uno de los Sacerdotes Más apreciados También Por Menem Por Menem De los tiempos En que Bueno Cacho Caceli Manejaba El Vaticano Manejaba También Los regalos Manejaba Las bendiciones Manejaba Los cargos Ahora El que lo maneja Es un señor Del corral A cargo De las Escolas Que tanto Insiste Y En buena medida El Papa Empuja Para constituir Escuelas Para los niños Más pobres Del mundo Este del corral Es un hombre Que estaba designado En la administración De Macri Seguramente Recomendado Por Bergoglio Que está En la En la dirección Del colegio De San Martín De Tours Y creo que Porque tiene que ir De un lado al otro Ir de acá Al Vaticano Del Vaticano Venir acá Ahora de pronto Viajar a Nueva York También Tiene tantas responsabilidades Que me parece Que no puede cumplir Con ninguna de las dos Que tenía fijas La de San Martín De Tours Y la de funcionario De Macri Lo cierto es que El acompañamiento De del corral A Cristina Con los jóvenes De la campo Eran los mismos Que insultaban A Bergoglio En otra época Y de los cuales Hay testimonio Fílmico Que no vale la pena Presentar Pero que todos Recuerdan Y que ahora Se desgranan Las vertiduras Porque Han descubierto Que el catolicismo Tiene una gran ventaja Una enorme ventaja Sobre otras Religiones Perdona Y como ustedes saben El Papa Es un artífice Del perdón No todavía Sin embargo Algunas personas Que por algunas razones Están en el índex Porque el Papa Sigue sin recibir A Sergio Massa Sigue sin recibir Tampoco A Hugo Moyano Y tampoco Que se sepa Ha recibido A una católica Militante A una Explícita Militante De la Iglesia Católica Que es La señora Elisa Carrió Raro Pero como ustedes saben Elisa Carrió Es una persona Que habla tan mal De Cristina Que por ahí Cristina Entiende que La desestabiliza La vuelve inestable Tengo varios temas Más para hablar El primero Tiene que ver Con la Corte Suprema La Argentina En muy poco tiempo Se va a quedar Con una Corte Suprema Muy reducida Van a quedar Nada más Que tres Miembros De la Corte Porque Carlos Fay Ya casi no va Petraki Casi no va Y Zafaroni Ha dicho Que va a renunciar Por lo tanto Quedan tres De los cuales Hay una Que es la señora Elena Hayton Que no está En su mejor Estado físico Tampoco O sea que De aquí A que parta Cristina Del gobierno Quizá tenemos Alguna novedad Con la Corte Suprema Argentina Y nos quedan Nada más Que dos O tres Miembros Maqueda La señora Hayton O El titular De la Corte Es un tema Importante Porque hoy Con la justicia Están pasando Cuestiones Importantísimas Por ejemplo La Cámpora Y el gobierno Kirchnerista Ha logrado ubicar En la En el juzgado Del juez Blanco En La Plata A un hombre De ellos Es un dato Clave Porque Blanco Fue la persona Que ha manejado Todas las Elecciones En la provincia De Buenos Aires Algunos dirán Apiachere De Eduardo Dualde Puede ser Pero ahora puede ser Apiachere De La Cámpora Y de Cristina En un momento Donde Como ustedes saben El hijo De la presidenta Según nos dice Mariotto Y todos los que Declaran Con relación Al hijo De la presidenta Puede hacer En la Argentina En términos Políticos Lo que se le da La Gana Puede ser Intendente De Río Gallegos Puede ser Diputado Por la provincia De Buenos Aires Puede ser Candidato A gobernador De la provincia De Buenos Aires Puede ser Candidato A vicepresidente En la fórmula Del frente Para la victoria Puede ser Candidato A presidente En la fórmula Del frente Para la victoria O puede quedarse O puede quedarse En la casa Tiene derecho A todo Según confirman Por ejemplo Hoy En uno de los Modelos Y ejemplares Casos de Felpudismo De la Argentina El vicegobernador De la provincia De Buenos Aires Gabriel Mariotto Pero con relación A la justicia Quiero dar Otro comentario Una información Ha habido Un concurso Un concurso Por dos fiscalías La fiscalía Número 5 Y la fiscalía Número 10 Una de ellas Muy sensible Con temas Particulares Para el gobierno Y con un tema Clave Para Clarín Y papel prensa Los de Clarín Deben estar Un poco preocupados Para ese concurso Hubo tres personas Que salieron Primero Los tres De la cámpora Y dos En el otro En el mismo concurso Que son De justicia legítima También vinculado Al gobierno A la procuradora La señora Gil Carbó El resto De los concursantes Quedaron A una distancia Kilométrica Casi aplazados De repente Estos muchachos Son todos De mente brillante Inclusive Han hecho exámenes Casi parecidos Por lo menos Es lo que se comenta Inclusive Han tenido la oportunidad De citar dictámenes Que no se conocen Todavía En el mundo De la justicia Que no fueron publicados Es importantísimo Es importantísimo Que uno de ellos Por ejemplo Secretario del juez Casanelo El que maneja El caso De Lázaro Valls Llegue como fiscal Y que llegue como fiscal A esa fiscalía Que como les insisto Tiene temas delicadísimos Del gobierno Y temas delicadísimos Para Clarín Temas tan delicades Que el anterior fiscal El anterior fiscal Fue cuestionado Por casi todo el mundo Porque un día Decidió No apelar En una causa Del enriquecimiento De la familia Kirchner Delicadísima Y sospechosa Me quedan algunos temas más Disculpen la voz Los voy a presentar después Si tengo Un poco de tiempo Simplemente les quiero recordar Que Por ejemplo En la causa De la efedrina Están investigando Al que la distribuyó Al que le importó Al que la vendió Al que juntó la plata Por exponerlo En la campaña De Cristina de Kirchner Y casi nadie se pregunta ¿Quién la fabricó? ¿Quién la mandó A la Argentina? ¿De dónde la mandaron A la Argentina? Si fue Un solo laboratorio O fueron varios Y si sabían o no Lo que estaban haciendo Es bastante importante Porque por ahí Descubrimos Que ese laboratorio También es muy importante En la Argentina Ustedes me dirán Nunca das los nombres No Total Vamos a tener tiempo Para darle los nombres Finalmente Antes de anunciar A los Exquisitos invitados Que tenemos esta noche Les voy a pedir Al director Que me pase Un breve Recuerdo De una De un comentario Que hizo Cristina En un discurso Sobre Mauricio Macri Y un impuesto Que puso Mauricio Macri Por favor Hoy me enteré Con sorpresa Un solo diario Lo sacó Tiempo argentino Creo que fue La creación De un nuevo Yo soy Usuaria De la red Y soy usuaria No importa Que diga El tel Del afka No importa Bueno De Netflix Ustedes se acuerdan Que yo era fanática De DirecTV Bueno Ahora con Netflix Estoy a full Estoy a full Con Netflix Bueno Mente Porque además No porque sea más barato No es que sea codito de oro No Para nada Es más barato Porque son Creo que el equivalente A 8 dólares 6 dólares Que te evitan De la cuenta Bueno ¿Qué se les ha ocurrido En la ciudad de Buenos Aires? Esta mención Fue una picardía De Cristina Porque Netflix El impuesto A Netflix Fue Según dicen Las malas lenguas A pedidos de Clarín A Mauricio Macri Quien dijo Que no sabía Siquiera Que se había instalado Ese impuesto Los que sí saben Que se instaló Ese impuesto Y que Clarín Se lo pidió A Macri Son Daniel Scioli Y Sergio Massa Porque los dos Están convencidos Que Clarín Va a jugar Por Mauricio Macri En las próximas elecciones Punto final De esta parte Y anuncio De tres invitados Que tenemos esta noche El primero Un colega Y periodista Chiche Gelblom El segundo Un economista Últimamente Quizá El economista Más De mayor aparición En la TV Quizá porque También ha provocado Algún tipo De comentario Escandaloso Me refiero A José Luis Esper Aunque el escándalo En él No oculta Su conocimiento Y su profesionalidad Y por último Tenemos a alguien Que quizá Nos pueda hablar Sobre lo que va a ser Cristina En Nueva York Alguien que Ha estado En el corazón De la cancillería Kirchnerista En determinado momento Y que ahora Es posiblemente Uno de los mayores Críticos De la política Exterior argentina Me refiero Al ex embajador Abel Pose En un minuto Volvemos Con Mi compañero De trabajo Chiche Gelblum Como ustedes saben Hay gente Que cada día Canta mejor No es mi caso Que hoy Estoy un poquito Afectado Y dolorido Pero bueno Ya pasará Ya pasará Yo también Le mando a la voz Vos que Durante mucho tiempo Te entretuviste Con el tema De las encuestas ¿Cómo ves El tema este De las encuestas En la Argentina Con relación A la fama Bien ganada O no ya También ganada Del Papa Que algunos dicen Sobre todo Antes de lo que Ocurrió con Cristina Que decían Que de algunos Episodios Que habían ocurrido Antes Lo bajaron Un poco En la consideración Pública ¿En la Argentina? Sí, en la Argentina En la Argentina Yo creo que El Papa sigue siendo Digamos un personaje De gran influencia En la Argentina La prueba es esta reunión Que vos describiste Y que creo que Todavía Juega a favor De quien lo va a visitar Lo que pasa Es que el Papa Como que no Selecciona Digamos Una cosa No puede seleccionar Él tiene que A las ovejas A los que se quieren Redimir No, no Pero todo el mundo No puede ir a ver El Papa Digamos Es como No, todo el mundo No quiere Todos los argentinos No, de aventura Cristina Fernández Digamos Tenés como Un amplio aspecto Una cosa Es recibir Una jefe de Estado Que obviamente Digamos Él sigue siendo Digamos Aunque perdido Perdió su ciudadanía Ella no es más argentino Es un ciudadano del mundo Tiene en la Argentina Digamos Su influencia Pero digo Qué sé yo Yo veo que Como que No está ponderando El poder Que debe tener Un Papa A mí personalmente Me parece que El exceso De visitas De Argentina Obviamente No estoy hablando De la Presidente Que es lógico Que lo vaya a ver Bueno, pero Tres veces fue Bueno Le ha pedido Esta última No sé Habría que ver Cómo es la historia ¿Eso tenés Alguna información vos? Yo tengo la información Que Eduardo Valdés Gestionó Esta Esta entrevista Lo que no sé Si ha pedido El Papa O ha pedido Cristina Pero ahora Lo que dicen Que el Papa Dijo A Valdés Póngamelo En un costado Mándenme A otra persona El que gestionó Y que se movía Ahí el otro día Absolutamente Fue Valdés Eduardo Valdés Y vos sabés Que Eduardo Valdés Bueno, lo conocés Muchísimo Lo conozco Simpatiquísimo Simpatiquísimo A mí me sorprendió Digamos, la influencia Que tenía Valdés Me sorprendió Porque digamos No es habitual Que una persona Se mueva Con la soltura Que se movía Y de hecho Bueno, lo ayudaba Mucho Moreno Bueno, pero yo creo Que Valdés Le abrió el juego A Moreno Me parece ¿Te parece? Sí, yo creo que Pero mirá que La esposa de Moreno Es una mujer De comunión diaria Con Bergoglio En los buenos tiempos Además venían De la época De la guardia Se movían los dos Con mucha soltura Y el que trajo La carta de invitación Fue Valdés Bueno, en eso Cuando el Vaticano Te da una carta Y te la firma Bergoglio Puñoleta Y se lleva a ser A la presidente Claro Bueno Scioli lo tiene Aldo Carreras Para eso Macri lo tiene A este Del San Martín De Tur Que mencioné recién Y Massa Me parece que se equivocó Con el mensajero Que había tenido ¿Y quién era? Talo Reilly Pero no consiguió Todavía la entrevista No, en realidad Lo que a mí me contaron Pero a ver Fue Maradona Para vos me estás Preguntando a mí Hacés vos de García Bueno, lo que pasó Es que Este Reilly Parece que cuando Lo fue a ver al Papa O Reilly es el jugador De Verac No, pero son todos Los mismos Todos en una misma familia Porque hay uno Que actuó en política Claro Que estuvo con Alfonsín Exacto Este hombre Que es de la zona De San Isidro Parece que lo fue a ver Y Como el Papa Tenía alguna diferencia Con Massa Porque Massa había estado Había sido parte De la conspiración De aquella famosa Aunque él no estuvo En la reunión Donde estuvo Cristina Néstor Parrilli Y Zannini Para ver Cómo lo sacaban A Bergoglio Y lo ponían a Sarlinga Pero aparentemente Bergoglio le atribuyó Mucha responsabilidad A Massa De eso Cuando era jefe de gabinete Exactamente Razón por la cual Ahora Una vez que se hizo Papa Dicen que Lo mandó a este O'Reilly Que había estado Digamos En esa componenda Y a decirle Bueno ya pasó Todo Entonces fue Y medio como que Se disculpó O le pidió perdón Y el Papa dijo ¿Para qué me piden perdón? Si yo no creía Que me habían tratado De hacer mal Tengo que pensar Entonces Que me han querido Hacer mal Razón por la cual Ahí quedó Un poco complicado El tema Después vino Un pedido Para que mandaran Una carta Demasiado Estoy acá hablando Y mandaron La carta No, no Me interesa mucho Y también Me interesa A la gente Porque digo Llama la atención Vos me decís A Macri Lo recibió Es el preferido Por del Corral Es el preferido De Bergoglio Exacto Perdón Es el preferido Para los recibimientos No quiere decir Que sea su preferido Como candidato De hecho Lo fue a buscar Cuando fue ¿Te acordás De ese episodio? Que lo habían dejado afuera Y él salió A buscarlo Porque no estaba En la comitiva oficial Él salió a buscarlo Y lo puso Adelante En una hilera Adelante de Cristina La primera vez Detalle no menor Para la gente Que le importan Esas cuestiones Viste Vos preguntabas Recién Si juega a favor La figura del Papa Yo todavía creo que sí Yo creo que sí Todavía te juega a favor Porque creo que el Papa Tiene una imagen Realmente fantástica Ahora Todas estas Conocimientos Que si Fue Valdés Que trajo a la carta Si fue O'Reilly El que no pudo lograr Que Massa Lo entreviste Todo eso Eso ya La gente No lo maneja Eso Entonces Información Calista La gente maneja Lo de Guandanara Lo de Maradona Lo de algunas personas Estos de la Cámara No le gusta eso A la gente que pase Eso si vos decís No le gusta Yo no creo Que le juega a favor Eso Porque hay como una cierta Yo diría No selectividad Cuando recibió A Maradona Y dice Dos potencias Se saludan Frase que no le pertenece Que todo el mundo Yo no sé si juega a favor Por ahora A nivel político Juega a favor A nivel popular No lo sé Con relación al discurso De Cristina Ahora el miércoles Es posible que Cristina De pronto invoque Algo del Papa Porque el Papa Finalmente Y Bergoglio antes Se ha pronunciado muchísimo Contra el tema Del capitalismo salvaje El mundo está raro Con el tema De la Argentina Y los fondos buitres El mundo está raro No es que solamente Digamos sea un discurso De la Argentina Lo que llama la atención Es que acá La circunstancia Del juego de la deuda Y este default técnico Que se llama Ha producido Un efecto Muy nocivo Hoy Digamos lo que vemos Es un efecto complicado Sin duda Pero El mundo está como Apoyando a la Argentina De palabra De palabra De guita No te la van a dar Digamos Tan Tan Cuestionada Pero hoy Nielsen Por ejemplo Decía que Que hay que pagar ¿Sí? Hay que pagar Y de Hansen Bueno Él fue el que Participó de todo esto Él participó con Néstor Dice Si Néstor Si yo hubiera firmado El acuerdo del Cud de París Néstor me echa Me lo dijo Hoy Este Nielsen Pero ¿Por qué lo va a echar? Porque es un arreglo Leonino No tenían que haberlo firmado Pero si yo lo hubiera Él se está refiriendo A Kicillof A Kicillof Si yo lo hubiera hecho Néstor me echaba Él trabajó con Néstor En tema precisamente Negociación de la deuda No sé bien No sé bien cómo es esta historia El mundo está como Apoyando a la Argentina Y lo que dice Nielsen Que sabe Porque él tiene autoridad Para decirlo Es que si La Argentina Se sienta con Griesa El viernes Hay otra reunión Griesa le va a jugar a favor Bueno Hasta ahora No le ha jugado Tan en contra Por eso te digo No le ha jugado Tan en contra Pero lo que no quiere decir Es que modifique el fallo No lo va a modificar Le puede parar Los 200 fallos Que están pidiendo Que se El Me Too En Estados Unidos Existe lo que se llama Yo también A los que van a venir 200 ahí Sí, claro 200 en la gatera Hasta ahora Los tiene parados 200 tienen la gatera Y si se sienta La Argentina Hoy me enteré Que tenían 200 Me Too Sí, sí Con lo cual Conviene No pelear No, expliquemos lo que es Yo también Yo también Tengo derecho A lo que van a cobrar Estos otros buitres Que son buitres Como nosotros Exactamente Cuando digo nosotros No, nosotros digo Los buitres No, no, no No nos hagamos caro Quedó muy claro Que no somos nosotros Los buitres Ni los que tenemos Los préstamos En Argentina Porque es interesante Que el mundo Le ha dado un apoyo Hasta la prensa capitalista Digamos el Wall Street Journal El Financial Times Todos le han dado apoyo A la Argentina En esa posición Frente a la deuda Ahora Como vos decís Es de palabra ¿Qué sé yo? De la guita no te viene Porque inclusive Las cuestiones Que demanda la Argentina Ya en las nuevas deudas soberanas De otros países Ya están incluidas O sea que lamentablemente La única rémora Que queda en esta materia De financiera Es la de la Argentina Con estos fondos buitres Los demás Lo han solucionado Exactamente Pero digo No sé Me llama la atención Que tenga esa defensa Y Cristina Supongo que va a insistir Con eso Y el Papa Lo va a citar Por algo Estuvo con el Papa Lo que no sé Es la agenda Que tuvieron Si tuvieron una agenda Secreta Que nosotros no conocemos Bueno seguramente Tendrán que tratar cuestiones Que nosotros No podemos acceder Pero hubo muchos testigos No, no En la comitiva Sí En la comida Fue sola En la comida No En la comida Es otro mundo La comida Ahora Chiche Con relación a algo De Cristina También otra característica De los últimos días Fue Las denuncias De atentados Complot Todo este tipo De la amenaza de Lisis No La de Lisi No Primero la de los cinco puntos De los buitres Y después la de Lisis Que yo no sé Si Lisi sabe Dónde queda la Argentina O imagina Que el Corcovado Es la Argentina Ahora Esas denuncias La amenaza No va por Cristina Va por todos Los que ven al Papa Yo tengo entendido Me parece Por lo que yo pude leer No es específicamente Entonces Hay como 20 millones De argentinos Que están condenados No, pero no son Jefes de Estado No son jefes de Estado A mí no me llama la atención Lo de la amenaza De Estado Islámico Ellos tienen un menú Si vos lo ves En la prensa del mundo Ellos tienen un menú Por el cual Con ciertos parámetros Que vos das Es como si tuvieras Una especie de retrato robot Roberto García Pasó por el Vaticano Con Con La comitiva de Cristina O Una vez dijo tal cosa Ya está en la lista La lista Es como una fatua general ¿Te acordás Lo que era la amenaza De Salman Rushdie? Sí Bueno, es más o menos La amenaza de Salman Rushdie Si vos Tocás tal cosa Si vos dijiste tal cosa O das tal perfil Estás en la lista De Estado Islámico O si fuiste De visita por ahí Te tienen registrado En el pasaporte O si fuiste de visita por ahí Con solo integrar Digamos Una lista de peligro Ahora Todas estas denuncias De complots De atentados Etcétera Sí Rinden políticamente Porque nosotros Ya tuvimos algo de eso En la época De desestabilización De institución La tuvimos hasta con Alfonsín ¿Te acordás? Sí, la amenazaron Con los colegios Y después Él castigó a gente Hubo gente que se tuvo Que ir de la Argentina Otro que se vio a un preso A ver También hubo Antrax En la Argentina Siempre hay algo ¿Te acuerdas del Antrax? Bueno, voy a acordarte Venía un sobre el Antrax No se abrían los sobres Yo creo que parte del menú Que los servicios inventan Para determinados momentos Los efectos Los efectos Ya sabemos que no existen Tienen impacto en el momento El Antrax fue Digamos un motivo Importante de comunicación Pero digo La gente Yo creo que permanece Al margen de eso Yo no entiendo bien Cuál es el efecto De eso Políticamente No lo entiendo Pero digo No corresponde Que uno lo sepa Porque Ojan Vos manejaste Periodista político Ha manejado Durante muchos años Sabrás que el 99,9% De las acciones No tiene un correlato De éxito y fracaso No Son acciones Son acciones Vos podés inventar Pero generan Prevenciones Temores A ciertas personas A ciertas personas Pero no creo que una jefa de Estado Tenga miedo de eso No, no, no Yo me refiero Cuando se hacen las denuncias Para los demás Las denuncias Sí, obviamente Sí Eso sí Pero hasta ahora Por ahora Está por afuera Pero por ejemplo El caso de Los sindicatos Que iban a ir A un paro general En alguna medida Volvieron para atrás Volvieron para atrás En una medida Que yo entiendo Que es inteligente Pero no porque Haya habido presión No me parece ¿Cuál es el efecto? ¿El del paro? Sí Bueno, no sé Pero desde hace muchos años Que la gente para Está bien Pero viste Digamos Lo que vos conseguís Es cero Ah, sí, claro Vos movilizás Una cantidad de Te jugás el poder Jugaste el poder Para ver que ese día No anden los trenes O no anden los colectivos O no son Lograste Un efecto Jugaste todas las cartas En un día Un semiferiado fue Pero ¿Cuál es el efecto? Que logró En la sociedad Nada Con un rechazo Del 80% En la palabra Lo fueron a laburar Pero lo rechazaban La idea del paro Y el efecto nulo No consiguen Absolutamente nada Entonces me parece bien Que lo hayan frenado Este plan de lucha A mí me parece Una medida inteligente Creo que es más inteligente Trabajar desde No paro Que desde el paro Estás casi japonés Yo siempre Como decía ahí En el papel que me hicieron Vos que eras Un liberal de izquierda La revolución Pasa por El movimiento De las masas obreras Que organizan Los paros generales La huelga No existe más No existe más La huelga El revolucionario No existe más Roberto Desgraciadamente Tan atrás Me quedé con vos ahí No, no Yo sigo siendo Un liberal de izquierda Fundamentalista Casi te diría Pero de ninguna manera Pienso que un paro Revolucionario Puede hacer eso No Y mucho menos Que esté representado Por Moyano Que en la izquierda Podría haber un movimiento De revolucionario Por Moyano No No te lo creo ¿Qué curiosidad Te despierta Moyano? En estos momentos Me parece que Está como un poco Buscando un nuevo perfil Me da la sensación De presidente de la AFA Por ejemplo No, no creo que vaya Por el lado del presidente de la AFA Pero mirá que Que él fue vocal O sea que podría ser No es como Tinelli Que nunca estuvo en la AFA Pero de hecho Le interesa Porque es un poder Muy importante De hecho A través de estar Independiente Lo puede lograr A lo mejor puede ser En la Argentina Ser presidente de la AFA Es un poder Inmenso Más que el de presidente De la nación Decía Avelans Creo que había Tres o cuatro personas En el mundo Importantes Que era El presidente De los Estados Unidos El presidente De la Unión Soviética En ese momento Que existía La Unión Soviética El presidente De la FIFA Y el Papa Que eran los cuatro Que se podían llamar Sin cita previa Eran los que podían lograr Cualquier entrevista Alternadamente Y Tino Tiene razón Pero digo Si Julio Grondona Tuvo el poder Que tuvo ¿Por qué no No va a tener No es mala idea Que se juegue a eso El fútbol Da mucho poder Y va a dar Mucho más poder Y va a dar Mucho más poder Y los laboratorios A los que vos referías Más poder todavía Y ese laboratorio Más poder todavía Chiche Dos preguntas finales Una ¿Vos alguna vez Escribiste O dijiste Que viene a ser lo mismo Que la Argentina Estaba como condenada Al peronismo Ahora parece Sigo pensando Lo mismo A pesar de que Las encuestas dicen Que la gente Tiene como algún tipo De resistencia O que No le molestaría Que otro partido No le molestaría Y yo creo que Lo que dicen las encuestas Es cierto El tema es que Cuando vos haces El número No te cierra Lo más probable Es que Si hoy Hubiera elecciones Tenés un balotage Entre Scioli Y Massa Porque para que Macri llegue a cubrir Esa diferencia Es Pato Gallareta Macri puede llegar A ser el segundo En discordia Digo Tónica Que hoy sería Scioli El número uno El dos En las encuestas En las encuestas El dos Pero Massa va primero Vamos a suponer Que llegue a un acuerdo Si no importa Massa Scioli Vamos a suponer Que finalmente Desista Massa Y vaya gobernador De la provincia Vamos a suponer Que estén los dos En la disputa Tenés Un balotage Entre dos peronistas Pero en la Argentina Quizás si el balotage Va otra figura Ha habido ejemplos De que en la Argentina La mayoría No era exactamente peronista Ha tenido momentos Excepcionales El peronismo Con Perón E inclusive con Cristina Pero no siempre fue así A ver Massa es peronista? Massa Me parece que es de Tigre Pero aparte Digo Es peronista Tiene un origen peronista Tiene un origen peronista Scioli es peronista Digamos que Tiene una etapa Intermedia del peronismo Está bien Pero tenemos Scioli Scioli y Massa Son 40% Hoy 40 y pico por ciento Sí, sí El resto son Unen Mauricio Está muy atomizado Probablemente El número de Para que no sea Un país totalmente peronista Pero son 40, 45% Peronista Bueno No chiche Te guste o no te guste Es así Y si hay un balotaje Entre dos peronistas La otra pregunta Que te iba a hacer Que era sobre el periodismo La vamos a conversar En un café Te voy a regalar El angelito de la casa Bueno Muchísimas gracias Que no está Bendecido por Francisco Pero te lo puede bendecir La próxima vez En cualquier momento Ah, yo te tengo que regalar Me dijeron Sí, a mí no Si no a la gente que te ve A la gente que me ve Mira Esto no tiene un gran valor Son gemelos Ah, no Pero a mí me vendría muy bien Hoy me los olvidé Exactamente Estos son tuyos Para la gente Y para vos Te los regalo Son de cristal Pero no es el valor De los gemelos en sí Lo que te traigo Si no Que tiene un significado Yo no Nunca tengo Lo que me costó Encontrar dos gemelos iguales Porque yo los tengo Todos tirados Yo también Entonces uso Un gemelo Y otro Y otro diferente Porque nadie te ve en estéreo Entonces tuve que buscar Porque digo Le voy a llevar Los gemelos por separado Pero no tiene sentido Porque es un mambo mío Vos también lo tenés por separado Exactamente Y además lo pierdo Siempre pierdo uno Bueno Entonces ahí tenés El reemplazo de uno Ahí está O sea Valorá eso Estuve una hora y media Buscando que den pares Y mientras tanto Hoy que me olvidé Los gemelos Me armaron una historia acá Con un alambre de estaño Que por supuesto Ya se rompió Pero vamos a seguir igual Gracias Chiche Ustedes los espero En apenas un minuto Con José Luis Esper Y el escándalo Agarrate Catalina Agarrate Catalina Sobre todo la productora Gracias Ustedes saben que El señor Esper Es uno de esos gurúes Que dijo Que advirtió Que fue castigado Por la prensa oficialista Y por el propio oficialismo Interpretado desde la presidenta Al ministro de economía Era de los que decían Que nos iba a ir mal Bueno Nos va mal Sí Me imagino Que no debes estar contento Con que se haya cumplido El vaticinio Pero lo cierto Es que no va mal ¿Se cambia? ¿No se cambia de esto? Mira Si el conductor Director Me acompañan Con este gráfico ¿Está bien ahí? Sí A mí me parece Este gráfico Es seleccionador Sobre lo que Pasa y nos ha pasado En el último medio siglo Porque lo que está pasando hoy Y lo que está a punto de pasar Si Cristina no cambia Es lo mismo que ya pasó Cuatro veces antes Este gráfico La línea azul Marca el resultado fiscal Del Estado argentino En Nación más provincias A lo largo de los últimos Cincuenta y cuatro años Perdón Para tener una idea Y que la gente entienda Esto es el gasto No, el resultado Ingresos Menos gasto público Por eso Como estás por debajo De la línea de cero Estás siempre en déficit Exacto Esta línea azul Lo que muestra Que de cincuenta y cuatro datos Que hay acá De mil nove sesenta y uno A dos mil catorce Cincuenta años Argentina De cincuenta y cuatro Estuvo con déficit fiscal Esa es la primera gran cosa Argentina vive Con un Estado Que gasta más De lo que recauda La segunda cosa Es que Argentina A lo largo de estos cincuenta años De permanente déficit fiscal Ha tenido cuatro grandes crisis Hasta ahora Si Cristina no cambia Vamos a ir a la quinta La primera gran crisis De este último medio siglo De déficit fiscal permanente Fue el Rodrigazo Luego Martínez de Hoz El fin de la tablita Luego la hiperinflación Y luego la convertibilidad Acá La tercera cosa Que se ve con claridad Es que la clase política Después del incendio Rodrigazo Martínez de Hoz Hiperinflación Convertibilidad Se asusta Y durante algunos años Es responsable Por eso vos ves Que esta línea va para arriba Y el resultado mejora Mejora y mejora Hasta que le pierden el miedo Y vuelvan la farra De gasto, 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 gasto Viene la crisis Miedo, miedo, miedo Le pierden el miedo Fiesta, gasto y crisis Ahora Esto también es producto De algunas medidas económicas Que toma Por ejemplo Esas devaluaciones Monstruosas Que han tomado Algunos gobiernos Bueno, ahí está Esto Cada vez que Argentina Parece ser que sale La situación deficitaria Acá Acá Y acá Es como consecuencia De haber licuado Muchísimo el gasto público Como consecuencia De una gran devaluación Ahora Populista Si el político Y el político Populista Le da populismo Pues fíjate que además Acá hemos tenido Planes económicos De distintos signos ideológicos Pero todos fueron destrozados Por el déficit fiscal Uno diría Martínez Dios Fue relativamente Como que ha quedado Martínez Dios Como un liberal Cosa que no lo fue La convertibilidad También quedó Como un plan liberal Los dos planes liberales Quedaron arrasados Por el déficit fiscal Ahora Planes populistas Como el de Alfonsín O como este También han sido arrasados Por el déficit fiscal Entonces acá El déficit fiscal El exceso De gasto público Respecto a la recabación Te arrasa Cualquier programa económico Entonces lo que tenemos Que tener claro Que estamos otra vez Otra vez Igual Que como estuvimos Cerca Del 2001 Cerca de la mega inflación Del Fonsín Cerca del fin De la tablita Martínez Dios Y cerca Del Rodrigazo Y si no cambiamos Vamos a tener Una nueva crisis Y cierro Mi comentario Con esta idea Después te voy a calificar Con una nota Como usted diga profesor Muy bien El medio vaso Vacío de esto Que yo mostraba acá Es que Si Cristina no cambia Vamos a ir a otra crisis El medio vaso lleno Es que después De estas crisis Argentina vuelve A arrancar un tiempo Es el rebote Del gato muerto Se recupera 5 o 6 años Vuelve la mediocridad Porque este déficit fiscal Infecta cualquier programa económico Y vamos a la crisis Esto no es ideológico El segundo medio vaso Vacío Es que Con estas crisis Argentina tiene Una tasa de crecimiento Que la está sumiendo En una decadencia Pocas vistas En la historia económica Del mundo Hay pocos países En el mundo Que vienen cayendo En el último siglo Un puesto por año En el ingreso mundial Per cápita Y eso es culpa de esto En gran parte Lo único Acá no hay ideología Como vos decías recién Exacto Acá no hay ideología Esto no es un problema Que hay un gobierno Más de izquierda No es un problema De liberales Demócratas No Es un problema Es un cáncer Que hay en la sociedad De políticos Gastomaníacos Y una sociedad indigna Que demanda Esos políticos No nos engañemos Hace 30 años Que estamos en democracia Perdón Se va a jugar al fútbol Y encima se quiebra Pero esto venía Muy dolorido Massa Massa fue kirchnerista Bueno ¿Qué tiene que ver? No, vos me decís Si son parecidos O no los políticos No hay ninguno Que sea demasiado diferente Lo que digo Es que ninguno Me parece que pone El acento en este tema Ninguno está diciendo esto Y el gasto de Mauricio Es importantísimo Muchísimo Macri es también Es parte del problema Macri No hay ninguna solución Hasta ahora Ahora Nada quita Y ahí yo no tengo Ninguna capacidad Para pronosticar Que vos no tengas Alguno de estos Que sea un menem Y que diga Hagamos un plan liberal Pero que no sea menem Destrozando el gasto público Como se lo hizo Durante la convertibilidad Porque la convertibilidad Y este es otro De las mentiras Pero perdón De las estafas De las estafas ideológicas ¿Quieres sentarte De este lado también? Ningún problema Sí, ya sé Además como sé Que le pegás a la gente O la amenazás de pegarle No, no, no No amenazo de pegarle Yo o pego O pego O no amenazo Está bien Lo interesante de esto Es que En la última década Nos han hecho creer Que la culpa De la crisis de 2001 Ha sido el liberalismo ¿Qué tiene que ver Este desastre fiscal Que hicieron Cabal y Menem Con la idea liberal? Entonces la última década Fue una gran estafa Nos dijeron Que la culpa De esta crisis Fue la idea liberal Cuando la culpa De esta crisis Es la misma Por la cual Hoy Argentina Es la segunda tasa De inflación del mundo El exceso de gasto público O sea que vamos a tener El mismo efecto O que vamos Hacia el mismo efecto Si no cambian Si no cambian Digo porque todavía Tiene margen El gobierno Para torcer Este rumbo De crisis Tiene margen Porque tiene reservas Porque recauda Como nunca en la historia Bueno pero las reservas Ahora las va a empeñar En pagar la deuda O sea que el año que viene Podría estar complicado Pero yo te hago Un pequeño desafío Este tipo de situaciones Se resuelven con plata A ver ¿Qué me quiere decir? Es muy sencillo Si Cristina Por un azar Esto por un cambio de vida O porque se enamora De un buitre Habilita Tomar plata prestada Sí El año que viene Sí A partir de enero Sí Puede cambiar radicalmente El tema Puede seguir El agujero del gasto público Pero como va a venir Plata prestada El agujero se mantiene O sea que se agranda Pero la plata prestada Te cubre todo Pero fíjate lo que me dijiste Conseguir plata prestada Eso es patear el problema Para adelante Y yo no estoy haciendo Y eso no estoy haciendo ¿Te parece que es un escrúpulo A contemplar Por alguno de los gobiernos argentinos? Separemos las cosas ¿Hay chances De que alguno De los políticos Que están enfrente Que tenía Sea muy diferente A Cristina? No lo sé Hoy Son muy parecidos A Cristina Todos Ahora Cristina Si hace esto Es patear el problema Para adelante Porque acá Lo que hay que entender Nosotros que somos Ciudadanos de a pie Que a nosotros Los ciudadanos de a pie En el sector privado Nos matan con inflación Nos matan con impuestos Y nos matan literalmente En la calle A cambio de nada además Porque ¿Qué te da El Estado a cambio De la salvajada De impuestos Que la gente paga? Nada Si no tendríamos Si no tendríamos Una justicia extraordinaria No nos matarían Por la calle Como nos matan Tendríamos Hospitales públicos Como la gente Tendríamos Una educación básica De primer nivel Y todo eso Es un verdadero desastre Y acá está El otro tema Acá hay que tener claro Que la lucha distributiva No es la pavada Que te cuenta El kirchnerismo Entre poderosos Y no poderosos Es entre la oligarquía Que vive del gasto público Y todos sus amigotes Cuando vos decís En la comitiva oficial Que fue con Por ejemplo Con Cristina Digo para que la gente Sí, sí, que lo tenga claro Si no voy a ser más claro Todavía sobre eso Acá la lucha distributiva Es entre Todos los que estamos acá Ciudadanos de a pie Que nos levantamos A las 7, 8 de la mañana A laburar 15 horas por día Pagamos nuestros impuestos Nos rompen la cabeza Con la inflación Y sufrimos Toda esa vejación Diría yo A cambio de una oligarquía Que vive del Estado O sea La cámpora La cámpora es la primera Que tiene que estar en la calle Pidiendo un subsidio Por desempleo ¿Qué le ha dado Ese chiquilinaje al país? O sea Esa es la oligarquía Que en Argentina Tiene que desaparecer Estás cuestionando Una medida De la Presidenta de la Nación Que dijo Hay que empoderar A la cámpora En todas las instituciones Públicas de la Argentina Sobre todo en los ministerios Inclusive ahora Como vemos En los concursos De la justicia También han decidido Empoderarse De los concursos De la justicia Bueno Eso forma parte De un proyecto Político Dictatorial Digamos No, pero más que dictatorial El tema es que lo pagamos Nosotros Bueno, por eso Nosotros tenemos que tener claro Que la verdad De la lucha distributiva No es entre ricos Y pobres acá Es entre la oligarquía Que vive del Estado Y los que están desempleados Pero encubiertamente empleados Como en un empleo público Porque hoy el empleo público Es un gran subsidio El desempleo encubierto Y esa oligarquía Los Lázaro Valle Los Cristóbal López La cámpora Son algo más que empleados No, bueno Pero no Esa es la oligarquía Que vive el Estado Después están Los clientes Si vos querés Los bufones Que están detrás de ellos Y que nosotros no vemos O la gente Que sería desempleado Si no estuviera En el sector público Yo lo que digo es Todo eso Fue una parte De esta decadencia atroz Donde Argentina Cada 10 años Incendia Y Argentina Se va a incendiar de nuevo Si Argentina no cambia Si Cristina no cambia Esto no termina bien O el próximo No importa si Cristina Mi análisis Y va más allá Del kirchnerismo Mi preocupación va A un país Que no pare De hacer lo mismo O sea No estamos hartos De cada 10 años Incendiarnos Y yo digo Mi hipótesis Mi hipótesis Puede haber otras Mi hipótesis Viendo números Esto es como consecuencia Del exceso de gasto público Y es más Te diría Fijate que las crisis Van pasando Van ocurriendo Cada vez con menor déficit El Estado tiene menos crédito En Argentina ¿Por qué? La gente está cansada Que la violan impuestos Y que no le dan nada Está cansada Que le roben los depósitos Un día Porque hay un plan Bónex O hay una especificación Asimétrica Está cansada Que un día Tiene una jubilación privada Y al otro día No tiene más La jubilación privada Y no tiene nada Incluso de jubilación Por eso Yo creo que tenemos que cambiar Este modelo está agotado Es más Este modelo Roberto Televidentes Necesita de las crisis Necesita de las crisis Para perpetuarse Porque ¿Cómo es el modelo? Cerrar la economía Al comercio Te desconectás del mundo ¿Cómo hacés para crecer Si te cerrás así? Inflar la demanda interna ¿Cómo la inflar? Gasto público También tuviste crisis Abriendo la economía Sí Porque fue Una pésima apertura Si vos abrís la economía Al comercio Y al mercado de capitales El señor Cavallo Debería haber sido Doblemente coherente Y fue doblemente incoherente Primera coherencia El tipo de cambio No era uno Sino dos O tres En el 91 Lo estoy diciendo Bueno ahora tenemos varios también No 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 tres Tres pesos Dos pesos Uno solo Dos pesos No crees que estabas hablando Del desdoblamiento Si vos querés hacer Semejante apertura a la economía Primero el tipo real de cambio Es muchísimo más alto O el dólar Para poder abrir la economía Así Es mucho más alto La segunda cosa Si te abrís tanto El mercado de capitales Donde te va a entrar plata Vos tenés que tener Un tipo de cambio Más alto todavía La tercera cosa La incoherencia absoluta En el 92 Fue haber hecho El mismo desastre fiscal Que había hecho Alfonsín Que habían hecho Los militares Con Martínez Dios Y que había hecho Previamente El peronismo De la mano de Gelbar El que hizo La inflación cero Entonces acá Esto no tiene ideología No tiene partido No tiene nada La Argentina Sigue haciendo esto Va a seguir creciendo A una tasa Que le va a ir Que le va a seguir Generando caídas Todos los años En ingresos per cápita Mirá A principio del siglo XX Algunos Algunos ¿Cómo? Algunos No, algunos Bueno En el promedio De la sociedad Claro A principio del siglo XX Argentina estaba Entre los 10 primeros Países del mundo Medio siglo después Ya lo comparaban Solo contra Australia Un país de mitad De tabla En aquel momento En el 98 Ya Australia Nos había pasado Tres veces Ingreso per cápita Nos comparaban Con Brasil Hoy ya Brasil Nos pasó el trapo Y nos comparan Con Perú y Colombia Digo Paremos con esta decadencia Porque esto No para Si porque si solo Si esto sigue así Te vas a seguir repitiendo Un pequeño pronóstico ¿Vos crees que Cristina Va a cambiar esto? No tengo idea Si va a cambiar La verdad No sé si va a cambiar La probabilidad indica Que es poco probable Que cambie Por las cosas que está haciendo Y los que vienen Eso no significa Que le va a explotar a Cristina Yo no tengo ninguna capacidad Para decirte hoy Mirá Tengo clarito Que la mecha Llega hasta Septiembre de 2015 No, no sé Lo que tengo claro Que esto termina mal Si nadie lo cambia Y ya le digo A los próximos candidatos Yo estoy convencido Que el próximo candidato Además de luchar Con este desastre fiscal Que es el kirchnerismo Tiene que luchar Con otro desastre El desastre Reputacional Y estructural De Argentina Esta gente Ha manchado El nombre de Argentina En el mundo El último disparate Del kirchnerismo Es una ley Sancionada Por el Congreso A instancias De Cristina Del Poder Ejecutivo Para violar Los contratos Que Cristina Firmó de deuda Estamos locos Perdón Yo ahí quisiera agregar algo Si puedo Si me permitís A mí lo que más me extraña De esa ley Que sacaron Es que el mismo día Que la sacaron Los hacedores De esa ley Empezando por el Ministro Kicillof Dijeron que esa ley Era como de imposible cumplimiento Que no servía Y si no servía La pregunta es ¿Para qué la sacaron? Pero bueno Esa es una de las tantas dudas Que me quedan Que no la vamos a resolver Esta noche Mi libro Tu libro Te agradezco Te doy el angelito A veces me hace más bonito ¿No es cierto? Si Sobre todo con algunos de los interlocutores Le hemos dejado hoy Que tenga El monólogo de Esper Pero como me gustó Por ahí otro día Vamos a llamarlo A que haga El monólogo de Esper Con gusto Que por ahí Puede ser útil Para la audiencia Y acá está un libro de él Un libro tradicional Este Que escandaliza A la cámpora Sin duda Y a la izquierda Y a la izquierda Y a la izquierda Para el gerante Pero es un hombre Que este Mira Te lo traje el libro Eso porque Creo que Estoy convencido Que Argentina Este oscurantismo Económico Que vive De hace más de medio siglo Tiene que ver Con haber esquivado Las recomendaciones Que surgen De ese maravilloso libro Que es La riqueza De la nación Y Adam Smith Argentina Debería dedicarse Para cerrar mi comentario O mi monólogo De hoy Debería dedicarse A ver Argentina creo que Equivocó su objeto social ¿Viste una empresa? Bueno Vos te decidiste Dedicar a algo Argentina Tiene todo Para venderle al mundo Todo Alimentos Energía Turismo Argentina podría vivir Y llenarse de oro Vendiendo alimentos Jugadores de fútbol Jugadores de fútbol Tiene todo Para venderle al mundo Sin embargo El objeto social La chingó Se empezó a dedicar A sustituir importaciones Argentina tiene que cambiar El objeto social Y además Tener una meritocracia Política Y no estos impresentables Que nos gobiernan hoy Por ejemplo Y educar a la gente Y encima la industria Bendecida Protesta ¿No? Yo diría Tres vértices Para cambiar la Argentina Apertura al mundo Equilibrio presupuestario Educación Y meritocracia política Bueno Será plata bien gastada Los espero en un minuto Te agradezco Gracias a todos Y está acá Alguien que hace mucho Que no está en la Argentina Con dedicatoria además Ah bueno Vale más Uy que larga Este Para el que se la gane Abel Pose Que hace mucho Que no está en la Argentina Y por ahí nos da una visión Por lo menos De lo que va a pasar Pasado mañana En Naciones Unidas Con la compañera Cristina Cuando defienda Cuando defienda los intereses De la Argentina Aunque va a volver A Naciones Unidas Porque después va a integrar Va a presidir El Consejo de Seguridad También este año Y va a volver a hablar ahí Gracias José Luis Gracias a vos Y a ustedes por favor En un minuto Con Les insisto Un pensador De la Argentina Abel Pose Gracias Y estamos con Abel Pose Que es ¿Cuántos meses te fuiste afuera? Dos meses Dos meses Eso Calibra mejor La visión Sobre la Argentina Sí Sí Porque estar afuera Permite ver Sin toda esta cosa Que nos preocupa Todos los días Los episodios Que van desde los crímenes Hasta las tonterías La dirigencia política Nefasta Cobarde Bueno Pero uno vive acá Y lo que hay acá Es eso Así que no me vengas Con la mirada europea Desde allá Que me fumo un cigarro No me tomo No sé qué Te voy a repetir Una frase de Guiralde Que decía Lo acusaban a él Por haberse hizo Describir a París El segundo sombra Nada menos Claro Lo que pasa Es que la distancia Revelan La distancia No es la que oscurece Lo que te oscurece Es lo inmediato Del bosque Cuando estás Contra el árbol Bueno Ahora Yo creo que La distancia Nos hace ver La enorme posibilidad Y la destrucción Que hemos hecho En nuestros países Un país como demolido La gente tiene la sensación Del absurdo De que podemos hacer Cualquier cosa Un día pagamos Al Club de París Después nos vamos Del sistema Porque pagar el Club de París Es tener la garantía De los países acreedores Y los grandes países Y de que te vuelvan Y de que te vuelvan a prestar Y si fuiste ahí Entonces fuiste a los grandes países No son los países Que te prestan Sino Los países que te avalaron En el Club de París Es como un aval Para los comerciantes Industriales Para las empresas Inversores Es el sistema bancario Muy bien Pero le pagaste Al CIAD Pero sí Y pagaste al CIAD Y ahí es gravísimo También Y no obstante Todo eso Haces cosas Contraditorias De repente Un ministro Empieza a hablar mal De Estados Unidos Y sentís ese tonito Subversivo Del argentino Que es como una Enfermedad infantil Lo que llamaba Lenin La enfermedad infantil Del izquierdismo De que continuamente Tenés que deslizar Una crítica Al sistema Que es una crítica De bebé Porque en el fondo Ya estás viendo Que todo se encamina Que tenés que ir al sistema Y sobre todo El país que estás insultando La única carta Que tiene Argentina En este momento Y además El país que te puede defender De que te ataque el ISIS Claro Porque en última instancia Si a Cristina La va a atacar el ISIS El único que la puede defender Son los drones De Obama Sí, sí Si fuera por nuestro Lo que pasó Con la defensa argentina No lo podemos defender Pero no hablo De un país vecino No podemos defender De un barrio De un arma Pero aún así A mí me parece Que el miércoles Cuando hable Cristina En Naciones Unidas Con todo el tema La temática De lo mal que nos Nos tratan Los holdouts O los buitres La Argentina va a insistir Que después de haber pagado Todo eso Quiere seguir pagando Y no la dejan Pero que no le va a pagar A los holdouts Porque aparte Es una enorme confusión Para la gente La gente no sabe Por qué La Argentina está en default En default Restringido Pero simultáneamente Cree que es por el tema Que no le pagamos A los buitres Y no es por eso El problema mayor Del país Como es en este momento La deuda Yo creo que tiene Una carta de ventaja Muy grande Que hay una conciencia De que Del otro lado Los acreedores Hablemos de los buitres Hablemos de los buitres Dicen buitres Una palabra Antipática Por el sistema Capitalista mundial No tiene buitres Ni tiene arañas Ángeles Tiene de todo Entonces Supongamos Que los buitres Lo podés solucionar Contando con el nombre Poderío Que saben Que tiene Argentina Esto es una cosa Psicológica De tu interlocutor El interlocutor Sabe que vos contás Lo que contás Con capacidad de pago Es un país Que tiene mucho Para ser Uno de los grandes socios Del sistema mundial Capitalista Y comercial occidental Porque si vos sos El primer O segundo Productor agrario No este año Pero sos El gran productor agrario De los últimos años Exportador Con la mejor Tecnología agraria Del mundo Y con una posibilidad De expansión increíble Es el país Que tiene más expansión Porque cada hectárea A Brasil le cuesta Un río ecológico Y bueno Y si tenés además Una población Que demostró Una capacidad Por la cual Los mismos europeos Se sorprenden Cuando vienen Y ya no encuentran La Argentina Aquella De los intelectuales De los periodistas De la noche De Buenos Aires Donde la gente Sabía de todo Y se interesaba Por todo Donde los jóvenes Ingresaban Hasta Ilia Un joven Que más o menos Se recibía en una carrera O conseguía un trabajo Podía adquirir Un departamento Y casarse Un jubilado Que cobraba Su sueldito Que era poco Pero estás hablando De la vieja Argentina Estoy hablando De nuestra generación Primero no me confundas Con la tuya Y segundo Ilia Es muy distante La caída Argentina Es un episodio Lo escuché recién Espero Es un episodio Escandaloso Mundialmente Si es absolutamente brutal Porque no se puede Explicar Que un país Que tuvo todo Haya destruido todo En primer lugar La educación La educación argentina Era el modelo De toda Iberoamérica Y mucho más Era más importante La formación Por ejemplo De los países De Argentina En su totalidad En toda la totalidad De la nación Que la que pasaba En España O en el sur de Italia Absolutamente Te quiero decir Por ejemplo La educación Que es lo máximo Bueno pero La educación Ahora tenés Dos ejemplos Del cambio De las clasificaciones Por parte de una administración Y del tema De enseñar Determinadas materias Por gente Que no es Que no es docente En consecuencia No, no Que ya estás En la debacle La educación Yo tengo experiencia De eso A pesar de que se puso Más plata En la educación Claro, claro No, por ejemplo Macri cuando me nombró A mí en educación Él tenía la idea De que era una cuestión Que había que quebrarla Desde afuera Bueno, me parece Que mucha decisión No tuvo Porque te quedaste Once días No, no Pero no es que No haya tenido Indecisión Lo que pasa Es que no siguió nadie Nosotros pensábamos Hacer una verdadera Digamos El gran debate Nacional de la educación Con la adhesión De todos los que dicen Que la educación Es lo principal No Inmediatamente Dirigentes políticos Que no nombro Formaron parte De una manifestación Para acusarme a mí De fascista Porque yo creía Aplicar el reglamento Del Nacional Buenos Aires Del Carlos Pellegrini El estatuto Del docente Que el docente No sea superado Por el sindicalista Que el sindicalista Comprenda como en Europa Que en la salud En la educación Y en la seguridad Y en la seguridad Del Estado No puede haber El principio de huelga Que se sobreponga En este caso Al niño El derecho al niño Es más importante Que el derecho al huelga Estás hablando casi Como Mariano Recalde De Aerolíneas Argentina Sí ¿Por qué habla así él? No, porque el otro día Dijo que había Aumentos de salarios Que convertían en inviable La empresa En consecuencia No los podía dar Y más o menos Es lo que dijo La Donnelly Para irse de la Argentina Y los están persiguiendo Bueno, lo que yo te digo Es que aquí Nosotros tenemos El problema este De la educación Tenemos el problema Principal De que estamos siendo Débiles todavía Con el problema Más grave Que tiene Argentina Que es la invasión De la droga Del narcotráfico internacional Esto se lo dijo El presidente Calderón Cuando vino A la pareja presidencial Argentina Les dijo Ustedes están entrando Donde yo ya no podré salir Tal vez Así Y no, no escuchan No creen No saben No hay poder El poder está disgregado En la Argentina Perdón, me parece que Ha habido hasta Inclusive Yo te diría Cierta complicidad De los aparatos estatales No me estoy refiriendo Al gobierno en particular El problema del narcotráfico Me refiero a intendencia Me refiero a provincia Y me refiero al Estado nacional Es la corrupción Más rentada Y la corrupción internacional Más fuerte Y la más armada Además Así que es una invasión El narcotráfico No es un episodio policial Es un episodio nacional De seguridad nacional Cuando nosotros vemos Que México Para sacársela de encima Estuvo matando 60 personas por día En las guerras internas De las mafias Provocadas Y lo que vivimos Los años de Colombia Y nosotros no podemos Aprovechar nada Bueno, pero ahí estamos Hablando de la guerra También podríamos hablar De Estados Unidos Porque en última instancia Ahí eso lo canalizaron De otro modo Claro La industrializaron De un modo mejor Claro Ellos controlan las cosas De otra forma Mucho Más sutilmente O sea, es como En Japón Una vez por año El jefe de policía De Tokio Se encuentra con el jefe Se acusa Que es la mafia japonesa Y fijan los límites Hay que fijar límites Con el mal Argentina es ingenua Cae del todo en el mal O sueña que está haciendo el bien La política argentina Es una política inferior O sea, es una política Que está por debajo Del talento Y el pensamiento Del ciudadano argentino Del universitario argentino Del periodista Que está hablando En un café El político Se transformó En una especie De opa Cultural En relación A lo que pasa en el mundo Entonces no tenemos La reacción De convocatoria Que es para lo que sirven Los políticos En este momento La Argentina Está hambrienta Para saltar Hacia la eficacia Hacia la nación argentina Hacia la educación Hacia la recreación De la familia Eso es lo que vos ves Desde Europa Porque acá te digo Que eso en general No se percibe Tan nítidamente Sí, porque la gente Está demolida Pero el deseo profundo Si vos vas a una vida Miseria Y vos hablás Yo llamo todavía Villa Miseria No me gusta decir Villas en un sentido Que se confunda Con el barrio Country La Villa Miseria Hablás con las madres De la Villa Miseria Vos tenés un diálogo Lo que te piden Es la educación De los hijos Que el vigilante De la esquina No sea un imbécil Que está Castrado Por el poder político Que no lo deja actuar Y los vendedores De drogas Andan en Alpargata Veniendo drogas Al chico de 19 años La gente está indignada Está indignada Con el hombre argentino Es una cosa Que también anunció Dijo Espera En el sentido De la corrupción De la sociedad argentina Estamos corrompidos Nosotros Y están corrompidos Los políticos Pero nosotros Por aceptación Por inercia El político Lo que tiene que Es despertar Las grandes fuerzas Cuando hay un gran político Como De Gaulle Que entró en un lugar Peor que Argentina Porque Francia Después de la guerra Eran todos colaboracionistas O eran agentes de Stalin Sí, bueno En realidad La mayoría Eran colaboracionistas Sí, y todos Y llegaron Y tuvieron que acompañarlo Por James Elisea De Gaulle Como si fuera El Salvador No sabían ni por qué Porque eran todos Petenistas Te quiero decir Cuando hay una gran figura Transforma la realidad Y convoca Argentina no se va a poder Manejar desde el Congreso Se tiene que manejar Con jefes políticos cabales Y que respeten la república Y la democracia Dentro de que no sea Una democracia idiota Porque si una democracia En diez años Te puede destruir Más que un gobierno militar Tenés atención Que es lo que estás defendiendo Porque no estamos defendiendo Una democracia Que no es democracia Estamos defendiendo Una estructura De poder autoritario Invasor De otros poderes Y no El nombre De una palabra sagrada Que se impone mal Cuando no se usa Y vos estás hablando Te referís al fenómeno De la aplicación De las mayorías En forma absoluta Por parte del kirchnerismo El populismo El populismo O por su combinación Asociación Con las otras fuerzas políticas Porque acá ocurren Muchas cuestiones Que no son solo Por ahí son producto De la imaginación De la que se le atribuye A Cristina Pero también Una enorme colaboración Por los otros partidos políticos Los otros jefes políticos Te estoy diciendo La dirigencia política La cobardía De los dirigentes De oposiciones Tremenda En este momento De Argentina ¿Quién sale a la calle A decirle a la gente A hablar claramente? ¿Quién dice Cómo tiene que actuar Una policía De represión En Argentina? En Brasil Formaron un cuerpo Especial Estudiado En todos los Países del mundo Con esas escuelas Modelos De represión Policial Hasta acá Diseñaron Tanquetas Para poder llegar A la A la A la A la favela Y combatirla Hay que tener Coraje de decir De que están hablando Siempre de mejorar Socialmente Al delincuente Cuando ya están Desmejorados Definitivamente Y hay que combatir La delincuencia No puede ser Que mueran Los padres de familia Y sea siempre El comentario De todos los días Que asimilamos Como eunucos Sin poder reaccionar ¿Quién dice algo De lo que hay que hacer Claramente Con el problema Internacional O la defensa De Argentina El problema Internacional Argentino Es al revés De lo que pensamos Estados Unidos Quiere que a Argentina Le vaya bien Francia No ve Europa no ve La hora De venir A invertir Ellos no hacen Más grandes negocios Los hicieron Con los Con los BRICS Con los países Intermedios Y esperan A Argentina También Porque es una Fuente De grandes negocios La reconstrucción Argentina Pero esto no quiere decir Que nosotros Nos entreguemos Hacer negocios No es entregarse Toda Argentina Se hizo haciendo Negocios Internacionales Porque si recibimos La plata de las hojas Es porque nosotros Invadimos El mundo Internacional Comercial Así estamos De equivocados Hablando de invasión Estoy invadiendo El horario Que me continúa En el programa Te voy a ofrecer Otra participación No me dijiste nada Del libro Que te mandé No Porque Después te voy a contar La razón Este es un Un retrato De un país A la deriva Dice Acá está Es para ustedes Yo ya lo leí Porque ahora me acordé De algunas cuestiones Anecdóticas Que hay dentro del libro Este Te doy el angelito Bueno En este caso Es para tu esposa Como verás Bueno Es de otro color Y para ustedes Acá El libro Que obviamente Voy a pedir Que Abel Se los dedique A vos te agradezco Lamento Que el tiempo Este Nos haya jugado Un poquito en contra Pero Así es el tiempo Muy bien Aunque seamos argentinos Aunque estoy en condiciones De torcer el tiempo Si me dan la oportunidad Bueno Diría El periodismo Lleva a esa idea De que se puede dominar El espacio y el tiempo No es solo Una facultad De la presidencial También Ahí en ese sentido Coinciden Bueno Te agradezco Abel Gracias a ustedes Lo veo el próximo lunes Muy gentil Y firmate el libro Yo espero Que mi boca Nunca se calle También espero Que las turbinas De este avión Nunca me fallen No tengo todo calculado Ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa Y espero una de vuelta Yo confío en el destino Y en la marejada Yo no creo en la iglesia Pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara Cuando me levanta Yo soy la vida Que ya tengo Tú eres la vida Que me falta Así que agarra Tu maleta El bulto Los motetes El equipaje Su valija La mochila Con todos tus juguetes Y Dame la mano Y vamos a darle La vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!